Hola, buen día para todos y todas y hoy empezamos el día con buenas noticias. Nos habla el amado Arcángel Chamuel y nos dice Estoy aquí para acompañarte porque estás sanando todas las heridas del pasado. Te dice respira profundo, por fin, por fin, por fin estás libre y puedes volar. Entonces ábrete para lo nuevo que viene para ti, para tu proceso. El amado Arcángel Chamuel nos regala amor y alegría para que desde ese optimismo estemos listos y con los brazos abiertos para recibir toda esa abundancia. Feliz y maravilloso día para todos y todas. Chao. Chao.